¿Qué es la ley? Si tú en lo particular no estés de acuerdo, tienes que acatar la ley y el Estado, a través del gobierno, tiene la obligación de hacer que la ley se cumpla. Pero aquí atrás de todo este movimiento, absolutamente respetable lo que has dicho, está el interés de la Iglesia Católica por hacer una presencia y una presión y meterle miedo al gobierno, espantándole con el fuego del infierno a donde lo va a mandar si el Estado mexicano aprueba algo que para el dogma es una aberración. Eso es un hecho. Es un hecho y también es un hecho que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortare, cuando la Iglesia recuperó una buena parte de su visibilidad social y con ello recuperó también una parte de su influencia política, ha venido siendo cada vez más beligerante, cada vez más actuante y cada vez más crítica del gobierno. Bueno, la Iglesia no te critica y su propio órgano de divulgación te lo dice, no te critica desde la razón, te critica desde la fe. Desde la fe. Y si a mí alguien me explica, incluyendo mi estimado y querido amigo, porque creo que hemos tenido ratos de buena amistad, el señor Cardenal Norberto Rivera, si él me explica lo que es la fe, sin las tautologías del Estado de Gracia y cosas parecidas, pues a lo mejor le entiendo a lo que se me diga desde la fe. Como soy un ser primitivo, solamente entiendo desde la razón y poquito, poquito. Pero el caso es que estamos viendo cosas verdaderamente aberrantes. A mí me parece aberrante que los seguidores de la patria, y me refiero a patria, la señora que habló contigo hace un rato, Patria Jiménez, sí. Estigmaticen a los sacerdotes cuya conducta es de homosexualidad, igual que la de ellos que defienden la organización LGTB y todas las demás siglas que se le ponen, a todas las formas de la diversidad sexual. O sea, ahora resulta que te acusan por ser homosexual y ser cura. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Eso es homofóbico. Eso es homofóbico, anticlerical y absurdo. Sí, sí. Es intolerante. La palabra tolerancia a mí no me gusta porque la tolerancia implica que alguien tiene la razón frente a quienes no la tienen, entonces hay que tolerarlos. No, esa palabra no aplica. A mí tampoco me gusta la palabra tolerancia. A mí me gusta más la palabra respeto y la palabra reconocimiento. Entonces yo reconozco que una persona vive de una manera distinta de la mía, pues seguramente él se pierde de las muchas cosas que yo tengo y a lo mejor yo me pierdo de muchas de las cosas que él tiene, no sé, no tengo interés en experimentar, como él tampoco. Entonces cada quien vive como se le da la gana, como quiere o como puede. Pero acá atrás está el interés político. Pero acá atrás está el interés político de la iglesia, porque la iglesia y uno de los colaboradores de este programa, que es Martín Moreno, le ha dedicado páginas y páginas de sus libros a la intervención histórica y perversa de la iglesia católica en México. Bueno, pues hoy estamos viendo un punto más. Yo creo que ha sido muy desafortunada esta observación de que vamos a señalar a los sacerdotes homosexuales. De la misma manera que los sacerdotes homosexuales pueden señalarlos a ellos. Entonces vamos a caer en una escena de negros espantosa. Me parece que el gobierno ha hecho la parte que le toca y finalmente la parte que le toca al gobierno va de acuerdo con la reglamentación constitucional. El presidente presenta una iniciativa, la iniciativa no es una ley. Que vayan quienes no quieren esa ley a la Cámara de Diputados. Ahí tienen ellos a sus representantes como ciudadanos, que discutan con sus representantes y que hagan política en donde se debe hacer política, no abajo de la columna de la independencia, porque eso del ángel que tiene... Que recuerden que los ángeles no tienen sexo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!